Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis 12 momentos scrap. Como veis, nuestro tutorial es un unboxing de una tienda de flores que me encanta. Para mi las flores es algo básico. Y bueno, hay una tienda en Tailandia que me encantan sus flores. Ya hace un tiempo hice un unboxing también de esta misma tienda que solo pedí flores blancas porque era la primera vez que pedía. Entonces siempre con tiendas se le puede añadir el color. Pero bueno, después de ver lo bonitas que eran, la calidad que tenían, pues todavía me gustaron mucho más. Así que bueno, después de eso sí que he pedido alguna vez más, creo que un par de veces más en color, pero he pedido muy poquita cantidad. Por eso no hice el vídeo. Pero esta vez sí que he pedido bastante cantidad y más variedad de flores diferentes que tiene la tienda. Porque no solo tiene rosas, tiene una variedad increíble de flores. Aparte también las tiene en diferentes tamaños. Entonces pues por eso quería abrirla con vosotros. La verdad que ya empecé a abrir la caja, pero no la terminé de abrir del todo. Ahí veis porque vienen, la verdad que vienen muy bien protegidas. Tardan entre dos y tres semanas en llegar. Depende, a veces son un poquito más rápidos y otras veces menos. Pero he de decir que todas las veces que he pedido las flores me han llegado en perfecto estado. Porque bueno, aparte de venir en una buena caja, que es sólida, después viene protegida adentro con su papel de burbujas, etc. Entonces pues yo en la cajita de descripción os dejaré el link en la tienda por si a alguien le interesa. La verdad que yo la recomiendo 100%. Ellos no me dan nada a mí, yo compro. Pero a mí donde yo compro y me siento satisfecha, no me importa decirlo. Con lo cual yo os la recomiendo 100%. Yo no he tenido ningún problema y todo me ha llegado perfecto. Estáis viendo la cantidad de flores que hay esta vez. Y estáis viendo que han llegado todas perfectas, ni una doblada. Entonces lo que voy a hacer es, como ven, he abierto el paquete, esta sin abrir. Y os la voy a ir enseñando poco a poco y las voy a ir abriendo para que la podáis ver bien fuera de la bolsa, la forma que tiene. Obviamente la calidad no la vais a poder notar tanto. Después siempre tienen un detallito, siempre te envían alguna flor de regalo. También esta casa me han enviado estas dos. Estos dos paquetitos. Una en rojo y otra en naranja. Que son muy bonitas porque arriba es rojo pero abajo es blanco. Y la naranja, arriba tiene un naranja más fuerte y abajo es un naranja más clarito. Son muy bonitas. No sé quizás de los colores que más use, pero seguro que las voy a usar. Como vais a ver son todas de colores y he pedido packs variados. Porque puedes pedir, si quieres, todas las flores del mismo color. O vienen packs, como todos los que yo he pedido, que traen de diferentes colores. Esta es una flor muy bonita. Es una de las más nuevas que tienen. Y bueno, luego dentro de los packs pues los puedes coger, como lo he hecho yo, variados. En tonos más fuertes, tonos más claros. A lo mejor solo rosas y marrones. La verdad que tienen una variedad muy muy grande de forma de comprar las flores. Y no son nada caras. A lo mejor este paquetito de flores me ha costado, este no sé cuánto trae. Pero a lo mejor te valen entre 4 y 6 y 7 euros. Y traen muchísimas flores. Estas quizás sean las que las compré por pro para ver qué tal eran. Porque estas no las había comprado nunca. Y la verdad que son capullitos, pero son demasiado grandes. Entonces no creo que vuelva a pedir. ¿Ves? Ese es el tamaño que yo suelo usar. Ese yo un poquito más pequeño. Y es que ese se pasa mucho. Para mí es demasiado grande. No sé dónde las acabaré metiendo. Pero bueno, a veces para ver cómo son las cosas. Pues tienes que pedir. Y ver si lo vas a adaptar o no a lo que necesitas. ¿Veis? Yo prefiero obviamente ese tamaño más pequeño. Y otro más pequeñito que tengo. A este tabla. Pero claro, eso es cuestión de gustos. Lo que pasa es que claro, también para ver cómo son. Yo soy de las personas que les gusta mirar cómo son las cosas antes de decir que no. Por eso pedí este paquetito. Después siempre las guardo en su misma bolsa. Nunca las saco. Siempre las dejo en su bolsa. Porque en su bolsa viene el código del tamaño, el código del color, etc. Entonces si después me interesa volver a pedir. Pues como todas tienen ese código. Pues hay veces que se te puede olvidar cuál es. Entonces de esa manera ya sé a cuál tengo que ir directamente. Después están estas. Esta es una de las veces que pedí. Pedí un variado en color rosa. Y venía esta flor y la verdad que me encantó. Es muy bonita. En esta ocasión la he pedido en colores. Pero la próxima vez que pida las voy a pedir en blanco. Ya por el tamaño. Al tenerlas en mi mano más o menos veis el tamaño que tienen. Pero la verdad que tienen una forma muy bonita. Bueno, los colores. Que deciros. Yo las he comprado en packs variados. Después esta del pack variado. Colores más oscuros, colores más claros. A lo mejor marrones junto con rosas. La verdad que tienen una gran variedad para poder elegir. Como igual podéis comprar solo un color. Me las tiene pues solo naranja, solo aqua, solo rosa. Y después del mismo color distintas ganas. Esta ya os la había enseñado antes. Me encanta este tipo de flor. Es pequeñita y se adapta a cualquier... La verdad a cualquier trabajo. Porque a mi me... Si veis mis vídeos me gusta poner quizás las flores más grandes en el centro. Y después a la vez que voy saliendo. Me voy a ir leyendo las más pequeñitas y los piscinos. Por eso esas flores me encantan para hacer eso. Después estas son margaritas. Son unas margaritas más pequeñas. Ya en cámara estáis viendo las otras más grandes. Pero estas también son margaritas pero más pequeñas. Y la verdad que son muy bonitas. Estas las pedí porque estaban rebajadas. Y quería ver que tal eran también. Por eso son todas ese rosa clarito. Porque era la que tenían con rebaja. Y me han gustado mucho. Así que... Cuando vuelva a hacer otro pedido. Que será en un tiempo. Eh... Pues... Las pediré también. Y ya veis que dependiendo del tamaño. Pues vienen más flores o vienen menos. En la que os acababa de enseñar venía 25. En esa también venía 25. Esta también la pedí porque también la tenía en oferta. Y me salió muy bien de precio. No os recuerdo exactamente el precio. En lo que sea la factura que viene. Tampoco está. Con lo cual no sé deciroslo. Pero... Eh... La verdad que está muy bien de precio. Y si os fijáis son todos en tonalidades rosas. Pues lo digo que podéis comprar después de diferentes maneras los mix de colores. Después esta flor me encanta. Ya la había pedido en blanca. La había pedido también en un mix de color diferente a este. Por eso esta vez me decidí por este. Porque eran diferentes los colores. Esta flor es preciosa también. La calidad del papel es una pasada. Deciros que merece la pena. En esta por ejemplo vienen 50 piezas. Bueno, los precios de las flores, claro. Depende siempre de la que compres. Pero yo creo que las hay desde... 3 euros por ahí hasta 7 y 8. Ya depende de la cantidad que compres. Yo compro los packs siempre. Los más pequeñitos porque luego hay packs gigantes. Pero bueno, es que compraríamos una persona que lo utilizamos para el scrap. Normalmente compraríamos este tipo de packs. Y ya os digo entre 2 euros y pico. 3 hasta 7 y 8 euros. Ya depende el tamaño de la flor. Pues vendrán 50, 25, 100. Pero de todas maneras creo que merece la pena. Ahí estas son más pequeñitas. Y después he comprado el mismo pack de tonalidades. Creo que es un poquito más grande. Porque estas rosas solo las tenía en este tamaño. Y las compré también en un tamaño un poquito más grande. Para ver qué tal. Y la verdad es que me han encantado. Se adaptan a lo que yo uso. Así que seguramente las volveré a comprar. Merece la pena. Porque bueno, yo también soy una enamorada de las flores de prima. Me encanta. Y bueno, pues hay veces que no me resisto y también las compro. Pero las flores de prima depende de la tienda donde las compren. Donde yo las suelo comprar valen 5 euros. Hay veces que te trae 7, 8, 12 como máximo. Y ya te vale 5 euros. Y aquí estamos hablando de que a lo mejor por 5 euros compras 100 flores. Entonces merece la pena comprarlas. Porque tienen mucha calidad. Lo he dicho varias veces en el vídeo. Pero tienen mucha calidad estas flores. Y bueno, son preciosas. Lo que pierden en el vídeo no os lo podéis llegar a imaginar. De hecho, hay veces que he hecho inters y he mandado. Así que a las que he hecho inters en los comentarios. Si queréis apoyarme. Y decir si realmente estoy mintiendo, ¿no? Con la calidad y lo bonita que son estas flores cuando las tienes en mano. Así que desde aquí animo a Fabi. Que ahora sí que estoy con plena seguridad que le manda alguna. Que me digan comentarios si estas flores no ganan en persona. Tanto en calidad como en lo bonitas que son. Y lo bien que están hechas. Ya sabes Fabi, ¿eh? Espero tu comentario. Y bueno, estas flores que os estoy enseñando ahora son. Digamos que es la misma variedad que es la que os he enseñado antes. En esta ocasión la he comprado en todos los marrones y rosas. Pero si os fijáis, el papel de la flor de abajo es más clarito que la flor de arriba. Y queda preciosa. Esta flor la conocía porque en uno de los paquetes que compré me enviaron de regalo. Y el papel de abajo, por ejemplo, los voy a sacar el rosa que creo que... No sé si se apreciará muy bien. Yo creo que no se ve muy bien. Pero el rosa de abajo es más clarito y el de arriba es más oscuro. Claro, contra más oscurece, más se nota. Lo que pasa que me costaba más sacar la flor de más abajo. También hay que verlo. Después compré estas poesentias. Estas también estaban de rebajas, por eso compré esta. Creo que las hay en más colores, pero tampoco os lo puedo asegurar. Y la verdad que son muy bonitas también. Vienen... creo que 50. A ver si veo bien el paquete. Sí, son 50. 50 flores. Y son preciosas también. Y... Ya por último están estas. Eh... Que ya las tenían blancas. Y estas son también en colores mezclados. El más oscurito con el más clarito. Y bueno... Son preciosas. Eh... Ya que de paso que estoy, y ya que le he dado publicidad a la tienda. Eh... Mencionaros que hasta el 12 de julio, esta tienda tiene una oferta del 20% en todas sus flores. Con lo cual sería para mí, yo las veo bien de precio, añadiendole un 20% todavía más. Y bueno, no hay problema, aunque están dólares, no hay problema por pagar. Porque bueno, como se paga con tarjeta, el banco directamente hace el cambio. Con lo cual no hay ningún problema. Y bueno, pues esto ha sido todo. Ahí están todas mis flores. La verdad que esta vez ha sido una pasada. He podido comprar muchas porque eh... Eh... Participé en su blog y me tocó un premio. Entonces yo solamente añadí un poquito más de dinero. Y me ha dado para comprar esta cantidad de flores que la verdad que no sé ni en dónde las voy a comprar. Y bueno, pues espero no haberos aburrido con tanto hablar, tanto hablar. Pero quería compartir con vosotros estas flores tan bonitas. Y bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo de los Dulces Momentos Scrap. Muchos besitos. Y hasta luego.